Y ahora a bailar Limbo Cumbia con Carmina y su orquesta ¡La reina del ritmo! ¡La reina del ritmo! Limbo Cumbia nada más Limbo Cumbia baila ya Limbo Cumbia gozarás No te detengas, el ritmo te lleva Levanta los brazos, desnuda tus piernas Da media vuelta abajo y arriba Goza la cumbia, mueve las caderas ¡Qué lindo, Carmina, pero qué lindo! ¡Cómo te mueves, Carmina! ¡Ja, ja, 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 ja! Limbo Cumbia pa' bailar Limbo cumbia pa' gozar, limbo cumbia bailarás, limbo cumbia gozarás Mueve las caderas sin parar, limbo cumbia nada más Limbo cumbia baila ya, limbo cumbia gozarás Mueve las caderas sin parar, limbo cumbia bailarás Limbo cumbia pa' bailar, limbo cumbia pa' gozar, limbo cumbia bailarás, limbo cumbia gozarás Mueve las caderas sin parar, limbo cumbia nada más Limbo cumbia baila ya, limbo cumbia gozarás Limbo cumbia bailarás